Hicimos creo un partido correcto, se nos dieron todas las circunstancias del juego, fue un partido que se lo que se planificó, se llevó a cabo en buena forma ante un muy buen rival que está a nivel internacional, que tiene muy buenos jugadores y creo que anulamos todos los circuitos que poseían ellos y los nombres propios también, gracias a la labor de los jugadores, así que tranquilo porque dimos un paso enorme, porque dimos un paso más a un objetivo que es muy bueno para nosotros, así que nada, nos da aliciente para seguir trabajando, para saber, mirar al frente y trabajar para seguir en esta senda. Profesor, comienza una semana nueva, ya el torneo de clausura para, tiene un receso para el torneo de la FIFA, fin de semana les toca Cobreloa y siguiente Antofagasta, ¿cómo se plantean estos partidos? ¿Con lectura o va a darle rodaje también al equipo titular? Bueno, primero es una semana muy difícil porque tenemos primero un viaje a Antofagasta, volvemos, primero un viaje a Calama, después volvemos, vamos a Antofagasta el día de Marte, después de ahí nos vamos por Universidad de Concepción y después vamos a La Serena, o sea, tenemos cuatro visitas con mucho viaje, así que va a estar muy ajetreado y creo que con la gana que tienen los jugadores lo vamos a sacar adelante, pero es una semana bastante difícil y bastante complicada para nosotros, por el tema de entrenamientos también, que hay una semana de 18 que también no va a ser la normalidad de los entrenamientos respecto a dónde lo vamos a hacer, así que estamos trabajando en eso y después ver primero que nada cómo están algunos jugadores después del partido, hay algunos jugadores que todavía no se recuperan, con algunas molestias, así que vamos a ver mañana o pasado en qué condiciones están, pero la idea es presentar contra Cobreloa lo que veníamos haciendo, o por lo menos la base que jugó contra Católica, después se pensará si se hace una mixtura el miércoles con Antofagasta, ya que vamos a viajar todos y después contra Universidad de Concepción también tenemos que hacer algunos cambios obligados por suspensiones de algunos jugadores, también está Michael Contreras que está en la selección llega el día miércoles que tendría que viajar a Concepción y eso también es muy importante para nosotros ya que justo es la posición donde nos puede servir, así que tenemos hartas cosas por planificar y vamos día a día viendo cómo están las cosas. ¿Qué secuela dejó el partido con Cala Católica en cuanto a lesionado y expulsado y suspendió? Algunos, Toro todavía no se recupera del golpe que recibió, que no pudo entrar hoy día, intentó hacerlo pero le molestó, el Rengo está con una contractura también en el escrituivial, Sarabia que venía ya con algunos problemas, por eso lo dejamos para el último minuto, tanto en Rancagua como con Católica, también vamos a aprovechar esta semana de recuperarlo bien porque no se ha podido recuperar, se está recuperando ya León, que seguramente lo tenemos para la próxima semana, Dávila está también con alguna molestia pero vamos a ver mañana, son 24 horas más de que podemos recuperar y vamos a ver con quién vamos a contar. Fernando, ¿esta es la oportunidad para que Conor Ler a lo mejor juegue estos partidos? Sí, sin duda le van a dar el potencial para llegar al primer equipo. Sí, sí, por supuesto que es un jugador importante para nosotros que ha subido su nivel, está entrenando, también justamente en la posición del andado alto nivel, Taucare y Melendo, entonces la competencia es buena para el equipo, así que también pensar de que Taucare, mientras más se cuide, mientras menos partidos, entrena en cancha dura es mucho mejor, así que vamos a aprovechar de poder en algunos partidos de dosificarlo, igual que Calule que también salió con alguna molestia. ¿El profesor Bogado no está en el entrenamiento? ¿Cuándo vuelve? ¿Tiene permiso para esta semana? Bueno, luego de todo el tema ese, a él se le dio permiso en esta fecha FIFA para ir a solucionar los problemas, entiendo que se le dio toda la semana porque no habían programado el partido de Copa Chile con Cobreloa, pero al poner el partido entiendo que va a llegar antes, va a ver si... Bien, bien, no tengo ningún problema con él. Nunca he tenido mala relación con él en realidad, son problemas que pasan normalmente en los equipos, pero no tengo ninguna mala relación, él es un jugador que es importante para el equipo, que está en el plantel y ojalá que de aquí a final de año pueda estar más minutos en la cancha, que depende de él y depende de todos los delanteros también, contamos con 4 o 5 delanteros de muy buen nivel que se están ganando un puesto día a día y él es uno de ellos. Profe, cuando terminó el partido, Herero dijo que valoró el triunfo, pero también dijo que no se sentía cómodo, que él sabía que todos los segundos tiempos a los 15 minutos lo sacaban. ¿Por qué lo sacan a él siempre? Bueno, él contra O'Higgins tuvo un trabajo táctico que cumplir y lo hizo, y a lo mejor no tuvo el lucimiento que él hubiera querido, que yo también hubiera querido, pero era en función del equipo. Ahora se le soltó más, creo que fue importantísimo Herero en los 3 goles, incluso estuvo involucrado, fue muy importante, tuvo la soltura, jugó muy bien, pero hubo un momento en el partido que fue un cambio táctico, que necesitábamos otras cosas que demandar el juego y por eso salió. Obviamente se vio el significado y lo entiendo, pero no fue porque jugó mal, hay razones a considerar que son importantes también como el aspecto táctico y el momento del partido en que se encuentra. ¿Usted considera, por ejemplo, en el Canal del Fútbol, dijeron que Iquique era una encuesta y que hicieron una encuesta de qué equipo puede bajar a Deportes Iquique por el Chile 3? ¿Puede ser Iquique un equipo sensación del año? ¿Cómo lo ve usted? No sé, pero no ha terminado todavía esto, quedan ocho fechas y vamos a ver la evaluación, siempre tiene que ser cuando terminan los campeonatos. Así que vamos bien, vamos por un buen camino, hemos ganado algunos partidos que nos dejan estar ahí a puertas de una clasificación, pero quedan ocho partidos todavía y súper difíciles. Así que, nada, pensar en que el próximo partido es el más importante y lo vamos a trabajar para eso.